El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, confirmó que en la montaña alta todavía se encuentran incomunicados los municipios de Tlacuapa, Acatepec, Malinaltepec y Metlatónoc, a consecuencia de las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid la noche del 14 de septiembre. En conferencia de prensa conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social, Ángel Aguirre aseguró que en esos cuatro municipios no se ha logrado entrar a las comunidades, sin embargo, precisó que con pala y pico se abrirán paso. El mandatario estatal confirmó que con las intensas lluvias de la madrugada de este jueves no se registraron afectaciones en otros municipios, solamente en la zona Diamante de Acapulco. La funcionaria federal y el mandatario de Guerrero visitaron el conjunto habitacional Luis Donaldo Colosio para evaluar los daños de las nuevas inundaciones. Tras estas inundaciones, solo se evacuaron a 38 personas de la Colosio, como lo dio a conocer el mandatario, pero se buscan mecanismos para que se desfogue el agua acumulada de los terrenos humedales, donde se construyó la Colosio en 1994. El mandatario estatal se comprometió a reparar los daños, pero sobre todo, a entregar los bienes que se perdieron. El presidente Enrique Peña y el gobierno estatal nos comprometimos a que si se perdieron sus casas, les daríamos una nueva, pero lo primero es estar a salvo y que los evacúen, refirió el funcionario. Para la secretaria Rosario Robles, esta inundación significa volver a empezar, porque ya se había comenzado a repartir la ayuda de 1.280 pesos como parte del programa Empleo Temporal para comenzar las labores de limpieza en la colonia luego de las inundaciones del 14 de septiembre, ocasionadas por el paso del huracán Manuel. Aseguró que hasta el momento se han realizado un censo a 12.000 familias, pero precisó que a las partes inundadas no se ha podido entrar. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.